¡Suscríbete al canal! Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. El Pinedirao es un par de color blanco y azul real, los colores del Cruzeiro. ¡Suscríbete al canal! La orden del juez y el partido que ya comienza. Cruzeiro frente al Palmeiras. La saca fuerte hacia arriba. Reciben zona peligrosa. Falta infracción, hay tiro libre. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Esa pelota es para el arquero. Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran bien, están compactos. Creo que por afuera van a tener más espacio para desbordar. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Atención que ya le pegó. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me gusta este avance por izquierda! ¡Están complicando al lateral! ¡Le pegó al arco! ¡Pegó en el palo! ¡La pelota milagrosamente no ingresa! ¡Merece otra oportunidad Rodo! ¡Gran intento! ¡Pero desviado! ¡Pegó en el poste! ¡Suscríbete al canal! Siguió atento la jugada Y la cortó justo a tiempo, muy bien por él Luis Adriano Que contra tienen por favor El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final, final del primer tiempo Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos a puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol En general el equipo estuvo sólido No fue una actuación deslumbrante Pero tuvo pasaje de buen fútbol Y gracias a eso se va al descanso en ventaja Cruzeiro termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador Miro el reloj y marca Que ya se está jugando la segunda parte Imagina un segundo tiempo entretenido Más abierto, con los dos equipos arriesgando Más que nada por una cuestión de necesidad Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Traba lucha y gana el balón Se la saca de encima ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! Marco Rocha Es un pase que rompe la defensa Atención, va al centro Está haciendo lo que tiene que hacer No les queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece, Diego? ¡Exacto! ¡Metió el disparo! ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Salvada monumental de Arquiro! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para Tajay! ¡Impresionante corrida! ¡Va por abajo! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival es una invitación Para que les amarguen el partido Palmeiras está por hacer una modificación A ver quién se va No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura le va a venir bien al equipo Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tentás en arriesgar de más Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota Abre el juego con ese pase largo Pase al medio Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más Y mantener la posición Todo el banco pide la hora ¿Cómo lo sufren? El Fulspira reloj y marca el final de esta historia Se ha terminado el partido Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado pero merecido Bueno, no fue de los mejores partidos No nos vamos de nombrados Pero al final el equipo hizo méritos para llevarse el triunfo De parte de Diego La Torre y Rodolfo de Paoli Tengan ustedes muy buenas noches Muchas gracias 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 Gracias